Los profetas, a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Ven a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, Maestro, guíanos! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Bendita la Madre que te tuvo y te crió! Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Quisiera conocer a este hombre. ¿Por qué?